Sin duda alguna, en este espacio de compras en Navidad, bueno, ya vimos lo que fue el comienzo del remate que está a 25 metros norte del almacén central de Ciudad Quesada y ahora estamos en el local que está acá, un kilómetro al norte del Hospital San Carlos, cerca de la recochadora, acá está la esquina del remate con amplio surtido en todo herramientas usadas y nuevas y tenemos ahora una gran línea de lo que es para esta época navideña de juguetería. Bueno, Laura Alfaro nos acompaña acá, Laura, sin duda alguna, invitar a todos los encarnaños porque aquí tenemos juguetería para este mes de diciembre, tenemos también amplitud en lo que es herramientas nuevas y usadas. Así es y también quisiera invitarlos a la gran liquidación que vamos a tener viernes, sábado y domingo, vamos a tener una promoción de que vos compras un artículo y el segundo te va a salir a mitad de precio, eso es de 8 de la mañana a 6 de la tarde y el domingo estaremos de 9 de la mañana a 1 de la tarde, así que los invitamos también. ¿Esa promoción, Laura, va a ser solo en este local acá, que está un kilómetro al norte del Hospital San Carlos o también va a estar allá en Ciudad Quesada? Lo vamos a tener en los dos locales y también esperando el nuevo contenedor, eso es lo que estamos tratando de darles a ustedes, esta promoción de que vengan, como pueden ver que hay muebles nuevos de madera, preciosos, divinos, también juguetería y electrodomésticos. Sin duda alguna, una gran opción, amigos sancarleños, para que vengan a comprar ya sean sus herramientas nuevas y usadas y todo lo que es juguetería, que muy pronto va a entrar un contenedor para que vengan a comprar juguetes de marca muy reconocida, Laura, de marcas como la CAP a muy buenos precios y aprovechen este viernes, sábado y domingo, ¿hasta qué hora va a estar la promoción? ¿Hasta las 8 de la noche? Es viernes y sábado hasta las 6 y domingo hasta la 1 de la tarde, también le cuento que vamos a tener sistema de apartados. ¿El apartado con cuál? ¿La tercera parte? Vamos, sí, con el 30% le vamos a apartar el artículo que quieran. Sin duda alguna, amigos sancarleños, este viernes y sábado vengan y el domingo vengan y visiten ya sea el local de la esquina de remate, que está a un kilómetro norte del hospital San Carlos por la recauchadora, o 25 metros hacia el norte del almacén en central, tenemos todo en juguetería, todo en herramientas nuevas y usadas, tenemos generadores, tenemos también lo que son coffee makers, también licuadoras, tenemos colchones inflables, juguetería, herramientas. Bueno, sí, en fin, usted aquí viene y se quiere llevar de todo, entonces venga mejor y visítenos para que vean la gran cantidad y variedad de productos que tenemos. Estamos en Ciudad Quesada, 25 norte del almacén en central y acá en este amplio local, un kilómetro norte del hospital San Carlos, muy cerca de la recauchadora. El teléfono es 2461-2045, 2461-2045, la esquina de remate, gran patrocinador y una de las opciones para que usted compre sus juguetes para esta Navidad. Muy pronto, apenas llega el contenedor nuevo, vamos a tener tomas con esa gran cantidad de juguetes que va a llegar acá a la esquina de remate. Gracias, Laura. Muchísimas gracias y cordialmente invitados todos, gracias. Una de las opciones en este programa de compras en Navidad y vamos con más de los reportajes que estamos transmitiendo en este programa, dándoles su mayor variedad de opciones para esta Navidad.